La congregación de juventud del Centro de Ayuntamiento de Villa Martín se ha organizado diversos talleres formativos destinados para jóvenes a partir de 16 años. Estos talleres son tres talleres que se van a celebrar en la fecha de verano. Uno sería el taller de educación medioambiental, otro sería el taller de técnicas de animación sociocultural y el tercer taller sería el taller juvenil, amor, comunicación y sexualidad. El taller de educación ambiental, los programas que se van a tratar serían actividades de reciclaje, higiene ambiental y calidad de vida. Los días de celebración serían de 7, 11, 13, 14, 18 y 19 de junio, de 6 a 9 de la tarde, en la sede de Educatrés, calle Salinera, junto a la variedad de Aloma. El segundo taller, taller de técnicas de animación sociocultural, se destinaría para globoflexia, pintacala, dinámica de grupo, malabares, paracaídas, entre otras ferias de actividades más, y serían durante los días 25, 27 y 28 de junio, y el día 2 y 4 de julio, desde 10 a 2 de la tarde. También la sede de Educatrés, en la que se genera junto a la variedad de Aloma. Y el tercer taller que tenemos, taller juvenil, de amor, comunicación y sexualidad, desde el día 10 de julio, de 10 a 2 de la tarde, que sería la biblioteca. Las inscripciones de estos talleres serían en la Reglación de Juventud, en el Improvio, la calle del Santo, número 7, o también podemos, para más información, podemos llamar al número de teléfono 956-715-4046, desde 9 a 2 de la tarde. Y sin más, os espero que os apuntéis a nuestros talleres. Gracias. 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 Gracias.